La Nueva Rumba ¡Hola vieja! La Nueva Rumba Vamos a bailar, con la rumba vamos a gozar Vamos a bailar, los vinitos es pa' rumbear Vamos a bailar, con la rumba vamos a gozar Vamos a bailar, los vinitos es pa' rumbear Los pinitos es pa' gozar Los pinitos es pa' rumbear ¡Andale! ¡La nueva rumba! ¡Zonitera! ¡Andale! ¡Andale! ¡La nueva rumba! ¡Andale! 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 Los pinitos es pa' rumbear Los pinitos es pa' gozar Los pinitos es pa' rumbear Simplemente La nueva rumba La nueva rumba Si te gustó Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Suscríbete al canal de Cumbiando- y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Baila baila 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 baila! Hasta la próxima ¡Apiciar!